que necesito compartir en este momento con ustedes, que a pesar de que desafortunadamente no puedo controlar. Que sí tendrían que tener mucho más herramientas para resolver este tipo de cosas. A través de sus redes sociales, la guapa actriz Geraldine Bazán señaló a un conductor de un servicio de transporte privado, por presuntamente haberse llevado su vestuario sin avisarle. Tras varios intentos por localizar a esta persona, buscar las prendas o localizar a algún responsable, Geraldine Bazán mandó un contundente mensaje a través de sus cuentas oficiales, solicitando el apoyo de todos sus seguidores para conseguir más información al respecto. Los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves 19 de mayo, de acuerdo con el testimonio que nos dio a conocer la ex esposa de Gabriel Soto. Ella había solicitado un viaje a través de una aplicación, para que su equipo de producción le enviara su vestuario, con el fin de que ella se pudiera preparar con antelación. Rápidamente, un conductor de nombre Héctor Miguel, no solamente le aceptó el viaje, sino que también confirmó que había recibido el paquete con la ropa. Todo parecía estar completo y totalmente normal. Lo malo fue que después de unos segundos, el conductor canceló el viaje. La intérprete de 39 años de edad confesó que en un principio no quiso desconfiar del conductor. Ella pensó que probablemente, como es un ser humano así como tú y como yo, el hombre se pudo haber equivocado y que en lugar de comenzar el viaje en la aplicación, él oprimió la opción de cancelar el viaje. Con sus propias palabras en su cuenta de Instagram, Geraldine Bazal mencionó, Pido un Uber en la mañana porque me iban a mandar un par de cosas de vestuario, se lo entregan al conductor y en lugar de iniciar el viaje, o bueno, a los 30 segundos, cancelé el viaje. Yo pensé la verdad al principio que había sido un error, que en lugar de iniciarlo se equivocó y apretó cancelar, pero no. Después de lo ocurrido, Geraldine Bazal intentó localizar al conductor, enviándole mensajes por medio de la misma aplicación, pero ella no obtuvo ninguna respuesta. Sin darse por vencida, Geraldine mandó unos mensajes de voz, pero tampoco recibió respuesta. Al final de cuentas, ella tuvo que recurrir a sus redes sociales, para señalar públicamente al presunto responsable del extravío de su vestuario. A través de su cuenta oficial, ella también compartió la información pertinente. Horas más tarde, Geraldine anunció que sí logró ponerse en contacto con la empresa de ese transporte privado, pero la única solución que le dieron fue que iniciara una querella legal formal ante las autoridades correspondientes anunciando que se habían llevado su ropa. Antes de señalarlo legalmente, Geraldine Bazal aún así le quiso mandar un mensaje al conductor para pedirle de la manera más atenta que le devolviera el vestuario, que esas piezas no tenían ningún valor monetario. En su cuenta, Geraldine escribió, Amigo Héctor Miguel, conductor de Uber, por favor, necesito recuperar mis cosas. Si alguien lo conoce, dígale que se ponga en contacto conmigo, estoy desesperada. Para mí es muy importante, no es nada que tenga un valor extraordinario, para nada, pero es algo muy importante que tiene que ver con mi trabajo. Entonces, para nada te quiero afectar en el tuyo, pero solamente sí te pido que te comuniques conmigo por medio de esta vía. Si ustedes lo conocen, por favor, que le hagan llegar este mensaje. Después de un rato, la actriz dio a conocer que ella no había tenido respuesta alguna, pero aún así, ella mantiene toda la esperanza de que pueda recuperar ese vestuario, ya que muy pronto lo iba a tener que utilizar. Dentro de sus mensajes, Geraldine aprovechó, para poder pedirle a ese servicio de transporte, que procure establecer protocolos, o tener más medidas que ayuden a la solución de estos contratiempos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.